Estamos muy contentos y contentas del séptimo encuentro de Estatuas Evidentes. Este año, particularmente es muy emocionante para nosotros, se va a dar en el foro la presentación de un libro de María Oliveira, que es la estatua de viviente de hace 20 años de acá de Bahía Blanca. Ella está escribiendo el primer libro de Argentina, de Estatuas Evidentes, va a haber un homenaje, así que ya con esa previa, mucha emoción. Y después, el 9 y el 10 mismo, va a ser en Casa de Cultura, el 9. El 10 va a ser en dos museos, 17.30 y 17 respectivamente, hasta las 20 horas más o menos. ¿En qué museos? Dos museos, Museo de Arte Contemporáneo, en Sarmiento 4.50. Sarmiento 4.50, así que ahí los esperamos a todos. Bien, y también habrá un seminario, ¿verdad? Sí, sí, después del encuentro tenemos con Lourdes a cargo un seminario intensivo, 10 jornadas de 4 horas diarias. La idea es que durante esas 10 jornadas terminemos con una producción, cada uno de los asistentes está orientado a personas que se dediquen a las artes escénicas, en el área de danza, de expresión corporal, actores, actrices. Así que, bueno, los esperamos y las inscripciones las recibimos en cualquiera de nuestras redes, por Face o por Instagram. ¿Cuántas estatuas este año? Este año son 27 estatuas, súper federal, hay 10 estatuas de todo el país, de Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, provincia de Buenos Aires, tenemos Olavarría, Mar del Plata y Capital Federal. ¿Y todo va a ser a beneficio? Es a beneficio, el 50% de lo recaudado en las alcancías va a ser destinado al Centro de Rehabilitación y Biblioteca Luis Braile. El evento en sí mismo es de entrada libre y gratuita. Bueno, vamos a recordar a la gente, sí. Perfecto, sí, que no se suspende por lluvia y por mal tiempo quería aclarar. Entonces les recordamos, sábado 9 de noviembre, Casa de la Cultura, Alem 925, a partir de las 14 horas foro, 17.30, presentación de las estatuas. Domingo, en dos museos, Sarmiento 450, presentación de las estatuas a partir de las 17 horas.